El Karate Kid Como alumno de 1 a 10 Yo digo como 9.8 Pero el problema de él Es que tiene mucha adrenalina Mucha agresión Y luego se quiere pelear Pero está bien Como dijéramos, se calienta, ¿no? Este, sí Complicadas estas escenas Porque sabemos que el juego de manos Es de villanos de repente, ¿no? Uno, a mí me encanta Dos, este, esto es lo que yo hago Y sinceramente Esta gente aquí, el equipo, el Lenko Tiene mucha experiencia en eso Y se aprendió rápido Los armamos la pelea en 10 minutos ¿Tú vas a doblar a alguien? Sí, Luis Miguel Es feliz de creer Ahorita hay una parte que cuando canta Y eso es lo que me encanta Y eso es lo que me encanta La base de esta pelea viene de Krav Maga Y hay algunos cursos de Jiu-Jitsu Que no son artes donde puedes jugar Entonces, sí, son muy básicos Muy fácil de aprender Pero, están muy efectivos Entonces, estamos Él está confiando en mí Que no voy a lastimar Me prestó su cuerpo para enseñar Que es igual Todo Entonces, no hay Aquí no hay ego No hay necesidad de lastimar a nadie Pero, sí, desde vez en cuando Va a haber un golpe malo, ¿no?